Canal El Tiempo Lograr que las empresas colombianas sean cada vez más competitivas es uno de los objetivos del gobierno nacional a través de su locomotora de la innovación y una de las agencias encargadas de lograr esto es Impulsa Colombia, quien tiene un programa llamado Rutas Competitivas para hablar sobre ello nos acompañan hoy en Canal El Tiempo, María Piedad Velasco, quien es la directora de Innovación y Fortalecimiento Regional y también nos acompaña Liliana López, directora del equipo local del Huila, bienvenidas a Canal El Tiempo Gracias María Piedad, empecemos explicando de qué se tratan estas rutas competitivas Pues con este programa estamos haciendo tres cosas a la vez Uno, estamos generando capacidades en equipos locales en 18 departamentos de Colombia para el pensamiento estratégico, la gestión del cambio, alrededor del fortalecimiento de sus cadenas productivas o aglomeraciones empresariales en cada territorio Entonces esto obviamente involucra una innovación en el modelo de negocio, en la forma en la que se está compitiendo y además desmitificamos que la innovación es algo de alta complejidad porque estamos trabajando en distintos territorios de Colombia con productores y pequeñas y medianas empresas que a su vez van a jalar en sus departamentos la economía regional María Piedad, en qué departamentos del país está ya instaurada esta iniciativa y cuáles son los grupos con los que se trabajan cada una de ellas Estamos trabajando en Nariño, Cauca, Rizaralda, Quindío, Tolima, Huila, Santander, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar Con este grupo, estos 12 departamentos ya tenemos unos avances muy importantes y en cada uno de los territorios se ha decidido trabajar con aquellas aglomeraciones que tienen una masa crítica importante donde existe voluntad por parte de los productores arrancando otra vez del sur hacia el norte estamos trabajando café, fiche, turismo, piscicultura, mora ya en el norte otra vez el grupo que estamos trabajando ladrillos, cerámica, construcción, turismo en Santander, lácteos, muebles, turismo de eventos y banano Ahora, así como los estoy describiendo suena como muy convencional y muy tradicional pero cuando entramos a ver qué es lo que se está haciendo en cada uno de estos grupos en todos estamos cambiando la estrategia con la que se viene compitiendo estamos pasando a segmentos más atractivos donde hay mejor rentabilidad, donde hay compradores más sofisticados que pagan un mejor precio y donde van a tener que hacer algunas adecuaciones, una gestión del cambio para lo cual se están preparando los equipos locales vamos a entrar ahora a trabajar en Boyacá, Arauca, Casanare, Meta, Valle y el sur de Antioquia entonces pues cada uno, cada uno de los equipos define en qué, con qué productores, con qué aglomeraciones quiere trabajar la metodología es la misma, hacemos una transferencia de capacidades y hay unos equipos locales que quedan formados y empoderados o sea, no es el típico trabajo donde llegan unos consultores y entregan un resultado o un estudio es un trabajo de aprendizaje, transferencia de conocimientos y empoderamiento de unos equipos que continúan una vez se va la firma consultora los equipos continúan y hay un total empoderamiento Liliana, directora del equipo local de Abuela ustedes trabajan con el tema de la piscicultura ¿Quiénes son los integrantes de ese grupo local que usted lidera y cómo ha sido esa dinámica de constituir el grupo y también de hacer esas uniones con los empresarios para que ellos se adapten a los modelos que ustedes les proponen? Desde comienzos de la iniciativa se escogió los consultores que iban a formar parte del equipo local para nuestro caso Huila, Anderson Ordóñez, Sergio Moreno y mi persona como líder desde los inicios hemos tenido formación constante de parte de la firma consultora competitiveness y hemos hecho la transferencia de ese conocimiento trabajando con todos los empresarios con los grandes, con los medianos, con los pequeños todos los que quieran participar todos son susceptibles de mejorar sus negocios y ese ha sido todo el proceso digamos de formación que nosotros hemos recibido permanente digamos de la firma y de transferencia para con ellos generando grupos de trabajo, haciendo entrevistas bueno con una serie de herramientas que nos permita ir generando como esa evolución esa transferencia en el conocimiento ¿Cómo pueden ustedes establecer por ejemplo para este grupo de los piscicultores cuál es la estrategia más adecuada que están usando tal vez los medios que no son pertinentes para abrir nuevos mercados? ¿Cómo establecer esas prioridades que deben tener para que ellos sean más competitivos? Sí, después de un análisis minucioso que digamos implica todo una metodología de la firma como tal es decir competitiveness nos regaló o nos empoderó con esa metodología y después de la aplicación de unos pasos nosotros llegamos al segmento estratégico más atractivo para ese sector para el caso de la tilapia se trata del pilete fresco listo para preparar un segmento más atractivo porque requiere de un desarrollo de nuevos productos recetas, marca y una logística especializada que lo hace un poco, lo hace más complejo para el ingreso o le coloca más barreras a nuevos competidores y esto le genera unos mayores márgenes de rentabilidad de negocio como tal Liliana, ustedes que están de cerca con los piscicultores ¿Cómo han visto que es la reacción de ellos? Pues teniendo en cuenta que muchos de los negocios de los que hablábamos son negocios muy típicos no solamente por el producto que trabajan sino también por la forma en la que se elabora o se trabaja ¿Cómo ha sido esa respuesta a las nuevas ideas que ustedes traen? Sí, claro que sí Al comienzo hubo resistencia al cambio pero en esta etapa de la iniciativa o del proyecto como tal la acogida es total es decir, ya son ellos quienes buscan al equipo local están completamente sensibilizados y ya empieza a darse esa dinámica y esa búsqueda de articulaciones suma de esfuerzos buscando articulaciones con la academia con instituciones, con los gremios, etc. y esto les ha permitido a ellos construir y conocer la estrategia y sensibilizarse en pro de ellas es decir, ya a estas alturas del proyecto y del proceso ya ellos están sensibilizados en la estrategia Regresando con María Piedad que nos tiene un panorama un poco más global o por decirlo así nacional con respecto a la respuesta de los empresarios ¿Cuáles son las falencias más comunes? ¿Por qué los empresarios colombianos muchos de los sectores tan tradicionales de los que estamos hablando se encuentran en crisis? ¿Qué es lo que les hace falta para tener esa competitividad de la que estamos hablando? Lo principal es visión estratégica la visión estratégica se conoce se construye conociendo al cliente conociendo los mercados conociendo demandas exigentes entonces en este proyecto en el cual las cámaras de comercio de cada una de las ciudades capitales son nuestros aliados con los que hemos firmado convenios han puesto unos equipos locales también en algunos sitios con universidades y participan también gobiernos territoriales para que conozcan el mercado internacional conozcan las tendencias y se lo presentan a los empresarios en un proceso gradual donde la dinámica es distinta a sentarse con el empresario a que el empresario diga dónde le duele y qué es lo que quiere porque es que a veces lo que el empresario dice que le duele y lo que quiere no necesariamente es lo que está corte con las tendencias o el mercado internacional entonces vamos haciendo una gestión del cambio poco a poco pero el principal reto es el desarrollo de una visión estratégica y global finalmente los empresarios que estén interesados en hacer parte de estas rutas de competitividad qué deben hacer, a dónde se pueden acercar y dónde pueden encontrar más información este es un programa al que no se accede de manera individual o sea, eso no es yo quiero como empresa esto tiene que haber una masa crítica ahora, nuestros aliados son las cámaras de comercio y básicamente a través de las comisiones regionales de competitividad que es un punto de encuentro donde se reúnen líderes de la academia del sector público, del sector privado en las regiones se van a ir definiendo en qué rutas trabajar o sea, digamos nosotros el gobierno nacional no decidió que en el Huila se iba a trabajar piscicultura esa decisión es netamente el equipo regional y ahora estamos fortaleciendo las comisiones regionales de competitividad entonces básicamente pues son esas instancias donde se toman las decisiones y lo más importante es que haya una masa crítica o sea, tiene que haber una masa crítica de muchas empresas concentradas en un territorio para que puedan entrar a ser parte del programa a través de las cámaras de comercio María Piedad y Liliana gracias por acompañarnos en Canal del Tiempo y contarnos acerca de estas nuevas rutas de competitividad en las que se pueden acoger los empresarios colombianos gracias a ti por la invitación lo mismo, muchas gracias ustedes continúen con toda la programación de Canal del Tiempo porque usted elige quien le cuenta las noticias reporte